Hola que tal amigos, el día de hoy nos encontramos en un lugar que la mayoría de gente conoce en Tecamachalco y sus alrededores, aunque me sorprende que mucha gente también no conoce este lugar y mucho menos donde está ubicado. Estamos hablando de la fundición. Para comenzar este pequeño recorrido vamos a remontarnos un poco en los anales de la historia con la finalidad de conocer un poco más de esta cultura que nos rodea y en ocasiones ni siquiera sabemos que existe. Así que acompáñanos en esta avivacápsula para sumergirnos en la historia de Tecamachalco, Puebla. En Mesoamérica, las antiguas culturas prehispánicas conocían ya siete metales, el oro, la plata, el cobre, el estaño, el mercurio, el plomo y el fierro. Los mexicas le llamaban al oro Huitlá, que significa excremento de los dioses, y lo asociaban con el dios Huitzilopochtli. Se extraía de los ríos de los actuales estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero y utilizaban el cianuro en su obtención, que éste lo obtenían fermentando algunas plantas y mezclándolo con las cenizas. El oro que utilizaban en Mesoamérica contenía plata, pero no tenía cobre. También conocían la fundición del estaño y la llamaban Amoslú, que significaba espuma de agua, o mezcuitla, que significaba excremento de la luna. Como que tenían mucho apego con el excremento, ¿no creen? En fin, todos estos valiosos metales sólo los utilizaban para hacer adornos, tanto sagrados como para la nobleza, más no lo usaban como moneda o erario. Ustedes van a decir, ¿a qué viene todo esto? Pues simplemente es una cronología de cómo se va dando a conocer la minería y su fundación en Mesoamérica. Y para que se den una mejor idea, les voy a poner un panorama más claro. En 1521, cae la gran Tenochtitlan por la conquista española. Inmediatamente después vino la colonia y México fue llamado oficialmente la Nueva España. En 1529, Hernán Cortés llevó a cabo los primeros trabajos de minería, encontrando hierro y estaño. En 1534, en la actual ciudad de Taxco, se encontraron las primeras ventas de plata. Posteriormente, se encontraron yacimientos en Zacatecas, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Les comento todo esto porque se creía que aquí se fundían metales. Seguramente la gente, en su afán de justificar esta excelsa obra, inventó y creó este tipo de leyendas. Cosa que es totalmente errónea. En una entrevista que sostuvo el cronista de la ciudad de Tecamachalco, el profesor Carlos Bárcenas, con el antropólogo Víctor Hugo Carrera Valencia, entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAN, en el año 2001, aseguró que este último se trataba de una fundición de vidrio y cristales, por los vestigios que se encontraron en el lugar. Esta construcción contaba con tres pequeñas torres, donde tenían tres hornos para la fundición, precisamente, de vidrio y cristal. Además, cuenta con siete espléndidas y majestuosas arcadas del acueducto de Oriente a Sur. Proyectan la caída del agua, que era utilizada para la solidificación del vidrio y el cristal, como ya lo mencioné anteriormente. AvivaMás. Comunicación inteligente. Para proyectar mejor tu marca, negocio o servicio, anúnciate con nosotros en nuestras Aviva Cápsulas. Incrementa tus ventas, no lo pienses más. Ahora da la imagen y movimiento a tu negocio, en internet, en las comunidades, en el centro o donde estén tus clientes. Lo que estabas esperando, una nueva forma de mover tu negocio. Llámanos al teléfono 103-0484, 103-0484, o visita nuestra página web avivamás.com. Búsquenos en Facebook, Twitter y YouTube como AvivaMás. AvivaMás. Comunicación inteligente. La mejor manera de mover tu negocio. Y a todo esto, ¿dónde está ubicada la fundición? Esta obra colonial del siglo XVI se encuentra a escasos 3 o 4 kilómetros del lado oriente, antes del entronque, con la actual autopista México-Veracruz, en el extremo izquierdo. En otras palabras, si estás en Tecamachalco, es como si fueras rumbo a la pista para Puebla. Nos encontramos aquí en el entronque. A ver, para explicarles cómo llegar a fundición. De este lado está Tecamachalco. Aquí enfrente, como podemos ver, está la entrada hacia la autopista, entrada o salida. Por el otro lado, está la entrada hacia Coagnopala-Tuzuapan. Y ya de este lado, se ve el camino hacia la fundición, que es todo de terracería. No tiene ningún costo venir a este lugar. Solo sí te pedimos que si visitas aquí, seas cuidadoso y no destruyas lo que tenemos. Cuidemos el lugar. Por esta ocasión es todo, amigos. Nos vemos en otro episodio de Aviva Más. Mi nombre es Nayeli Lascano y les mando un beso y que les vaya muy bonito. Recuerda que con nosotros puedes anunciar tu producto, negocio o servicio en estas Aviva Cápsulas. ¡Suscríbete al canal!